En la salida, Jader Gentile, Solís, ¿para dónde va Solís? A jugar con el que sabe el talento, arranca Carlan, Carlan a colocar... ¡Dios mío, ayúdame, qué golazo! ¡Gol! ¡Qué pepa, Dios santo! ¡Gol! ¡Golazo, sí, golazo, sí, golazo, golazo! ¡De Atlético Nacional! ¡El supercampeón de Colombia! ¡Y tiemblan las montañas! ¡Apareció este muchacho! ¡Es una locura de futbolista! ¡Cuando él decida, es una locura de futbolista! ¡Harlan Jr. Barrera, colocar impecable golazo de Harlan! ¿Quién dice que estás gordo? Si estás en rellenito de futbol por dentro, Harlan, por Dios, qué locura! ¡Amigas y amigos, Harlan dice que esto es un golazo por los clavos de Cristo! ¡Qué bueno por ti, Harlan! ¡Nacional tiene uno! ¡Pereira cero, recontra, golazo de Harlan! ¡Todo en la pantalla de Wingsports, más Campo Elías y Farid! El gol de Harlan es un golazo, porque ya Fori, que cuando el equipo estaba saliendo, estaba adelantado, había regresado. Ramírez...